Su mamá cree que ella es una niña sana durante la semana Pero cuando llega su fin de semana, rápido la mente se le daña Pide un polvo rosa de su que la ponen a bailar Dicen que es buitosa pero está puesta pa' la marcha Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo Dicen que es buitosa pero está puesta pa' la mala Síguelo, 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 síguelo Pa' la mala Dale, chique, mueve, este bien Dale, chique, mueve, este bien Dale, chique, mueve, este bien Dale, como tú, solo tú Sabes que eres una diablo sin cacho Me escogió borracho, por eso de la lista no la tacho Dice que le gusta a las mujeres, prefieren a un macho Si le da hasta el piso yo me agacho Yo siempre tanto en la exposición, si os en él Si quieres amiga, tienes mil opciones Si no me de ella, le valen cojones No hay quien se la quita, sino que no Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo Si yo me hago esta obsesión ¡Suscríbete al canal!